Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy he estado puesto el micro, sí. No me he traído el vaso de agua. Voy a realizar el maquillaje que tengo ahora mismo. Es un tutorial que me ha pedido Gloria en el vídeo de los labiales de MAC que llevaba este maquillaje pero he añadido pestañas postizas que me han quedado... En este ojo se ven un montón, en este no tanto. Es la segunda vez que me las pongo así como en serio. No estoy muy contenta con el resultado pero bueno, tenía que grabar, no podía dejarlo pasar más. Así que aquí está. Puedes omitir las pestañas postizas y te quedarían el maquillaje que hice para el otro vídeo. Los labiales que he utilizado hoy también son de MAC que se pueden ver en ese vídeo. He mezclado Spirit y Stone. No enseño el rostro por centrarme en los ojos. Es más diferente porque el rostro siempre me lo hago igual. Estoy pensando en hacer un vídeo de maquillaje del rostro como me lo hago para tenerlo ahí siempre porque es que no varía demasiado la verdad. Por lo menos la técnica, aunque varía el colorete del iluminador, la forma de maquillarme es siempre igual. Nada más que si te gusta este tipo de vídeo por favor dale a like, suscríbete para ver más como este y otros. Tengo ya otro maquillaje en mente que me lo hice ayer por pasar el rato. Lo enseñé por Instagram y me flipo cómo quedó. Y que me comentes qué te parece este maquillaje, qué te parece la pestaña postiza porque como comento me veo un ojo muy distinto de otro. Se aprende practicando. Así que espero que dentro de un tiempo pues notemos la diferencia. Nada más que te dejo con el tutorial. Muchísimas gracias por estar ahí. Comenzamos con la prebase de ojos para que las sombras no creen pliegue y duren intactas mucho más tiempo. Y seguimos con una sombra crema. En este caso es un tono piel para unificar el color del ojo y eliminar esas veñitas. Y también para que las sombras se adhieran mucho mejor. Voy a utilizar como no la paleta de Huda Beauty con este tono melocotón para unificar el tono de la sombra base. Y con el siguiente tono en la cuenca del ojo voy a acentuar la cuenca existente para que el ojo esté mucho más marcado y realzado. Con un pincel pero la misma sombra lo que voy a hacer es marcar más la V externa, más a ras de las pestañas. Y con la sombra más oscura de la paleta Chocolate Bar voy a acentuar también con el mismo pincel esas zonas en las que le acabamos de dar con la sombra marrón más clarita. Así pues acentuamos mucho el ojo rasgado. Vamos a continuar con un lápiz cremoso, ¿vale? negro en la línea de pestañas. No vamos a hacer una línea perfecta porque a continuación lo que haremos será difuminarla. Así que como veis pues no es nada bonita. He llegado hasta mitad del ojo y con este pincel lo que voy a hacer es difuminarla alargándolo un poco. Aunque después vamos a coger este otro pincel para seguir difuminando ya que difumine muchísimo más y así nos llevamos un rato, ¿vale? Hasta que esté a nuestro gusto. Voy a remarcar otra vez con el lápiz para que quede más intenso justo en la línea de pestañas y con el mismo pincel que hemos utilizado difuminamos un poquito para que no se marque tanto. Con una sombra irisada, yo voy a utilizar la de Chocolate Bar, pero puede ser la que queráis y Fit Plus, muy importante para que se vea todo el destello. Voy a aplicarlo en la primera mitad del ojo. Y con un pincel limpio voy a difuminar todas las líneas que hemos creado. Como veis ya me he maquillado el rostro, bueno, y el otro ojo. Y ahora vamos a hacer la zona inferior del ojo. Vamos a utilizar los mismos colores y vamos a utilizar un pincel nuevo pero muy parecido al de difuminar la sombra negra. Y otro muy parecido al pincel de difuminar pero un poquito más chiquitito. Y vamos a difuminar, o sea, aplicar las sombras que hemos utilizado antes y difuminar. Es lo único que hay que hacer. Aplico sombra hasta la mitad del ojo pero difumino por todo el ojo, ¿vale? Para que así no haya tanta intensidad en la primera mitad, en el lagrimal. Sabéis que ahí sea mucho más difuminado. Y con un lápiz más potente, en mi caso yo confío más en este lápiz que en el otro que he utilizado para la línea de pestañas, voy a maquillar la línea de agua. Con este jumbo mágico de NYX que me encanta, el blanco, voy a crear esa base de color para iluminar. Y lo voy a difuminar con este pincel que me encanta, estoy obsesionada de que me lo compré, es el único que utilizo para el lagrimal. Y vamos a utilizar un iluminador, en mi caso el Gota Glow de L, para darle más intensidad al lagrimal. Voy a rizar las pestañas como siempre y voy a utilizar una capa de la Push Up Angel para definir mucho las pestañas. Es verdad que no da mucho volumen pero yo voy a utilizar pestañas postizas, estoy aprendiendo así que no me juzguéis. Y aquí está el resultado amigos. Y bueno eso ha sido todo, así es como queda el maquillaje, espero que te haya gustado el tutorial, coméntame lo que te apetezca, dale like si es que te ha gustado y te recuerdo que te puedes suscribir si no estás suscrito y si lo estás darle a la campanita esta maravillosa que decimos todos para que te notifiquen cuando suba un vídeo porque si no, no te van a notificar, tienes que entrar a tu outfit y ver quién ha subido vídeo y tal y cual. Y nada más, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!